¿Te has preguntado cuáles son las reservas comunales de nuestro país? ¿O cuáles son las zonas reservadas? En este video te lo presentaremos. Comenzamos. Las reservas comunales son áreas destinadas a la conservación de la flora y fauna silvestre, en beneficio de las poblaciones rurales vecinas, cuyo uso y comercialización de sus recursos se hará bajo planes de manejo, aprobados y supervisados por la autoridad y conducidos por los mismos beneficiarios. Estas zonas reservadas, además, se gestionan bajo un régimen especial, aprobado por el gobierno peruano en el año 2005, que las considera como áreas de uso directo, en las que se permite el aprovechamiento o extracción de recursos por parte principalmente de las poblaciones locales. El Perú posee varias reservas comunales, cada una de ellas muy importantes, tales como La Reserva Comunal de Anecha es un área natural protegida, ubicada en la zona centro-oriental del Perú, abarcando el territorio del departamento de Pasco. Fue creada en 1988, siendo primera en su tipo. En el 2010, la UNESCO reconoce a la Reserva Comunal de Anecha como zona de amortiguamiento de la Reserva de Biósfera Oxapampa-Ashaninka-Yanecha. La Reserva Comunal El Sira es un área protegida en Perú, creada para reservar la biodiversidad de las montañas de Sira y el uso ancestral sostenible de los recursos del área por parte de los pueblos nativos cercanos. También protegen las cabeceras de la cuenca del río Pachitea. Esta se encuentra dentro de las regiones de Huánuco, Pasco y Ucayali. La Reserva fue creada en 2001. La Reserva Comunal Amaracaeri está ubicada en los distritos de Fitzcarral, Manú, Madre de Dios, y Huepetuje, provincia de Manu, Departamento de Madre de Dios. Su establecimiento busca contribuir a la protección de las cuencas de los ríos Madre de Dios y Colorado, a fin de asegurar la estabilidad de las tierras y bosques para mantener la calidad y cantidad de agua, el equilibrio ecológico y un ambiente adecuado para el desarrollo de las comunidades nativas. La Reserva Comunal Ashaninka está ubicada en el distrito de Río Tambo, en la provincia de Satipo, región Junín, y en el distrito de Pichari, en la provincia de la Convención Región Cusco. La zona es de difícil acceso. Además, cuenta con una fauna representativa de los ecosistemas de colinas y montañas bajas de la Amazonía. Gracias a esta fauna, la comunidad puede sobrevivir de sus frutos y alimentos. Bosques de Protección Bosque de Protección Puquio de Santa Rosa Es un área protegida en el Perú. Se encuentra en el Departamento de La Libertad, provincia de Trujillo. Esta área protege un bosque ribereño. El Bosque de Protección Puy Puy Se ubica en el Departamento de Junín. Bosque de Protección de San Matías, San Carlos Se encuentra en la provincia de Oxapampa, Pasco. Bosque de Protección Pagaibamba Este bosque está ubicado en el distrito de Querocoto, provincia de Chota, departamento de Cajamarca. Bosque de Protección de Alto Mayo Es una zona protegida ubicada en la cuenca alta del río Mayo, en la provincia de Rioja, y provincia de Mollobamba, departamento de San Martín en el Perú. Son selvas de montaña nubosas y lluviosas con gran biodiversidad. Refugios de Vida Silvestre El Refugio de Vida Silvestre Laquipampa Es un área protegida en la región de Lambayeque, Perú. Protege los bosques secos tropicales, hábitat de la pava aliblanca y el oso de Antioquos. El Refugio de Vida Silvestre Pantanos de Villa Es un área protegida de marismas ubicada en el distrito de Chorrillos, dentro de la ciudad de Lima. Reservas Paisajísticas Reserva Paisajística Es un área protegida que se encuentra en la región Lima, provincia de Yauyos, y en la región Junín, provincia de Jauja. Se encuentra en las ecoregiones de los yungas peruanos y la puna húmeda de los Andes centrales. Reserva Paisajística 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Cuenta con un amplio potencial turístico debido a su riqueza biológica y cultural. Zona reservada Lomas de Ancón. Abarca las provincias de Huaral, Lima y Canta, pertenecientes al departamento de Lima. Bosque de Zárate. Es un área protegida en el Perú que se encuentra en el departamento de Lima en la provincia de Huarochirín. Geográficamente se encuentra en la parte alta de la quebrada del río San Bartolomé. Zona reservada Illescas. Es un área protegida que se encuentra en los territorios de la provincia de Sechura, en el departamento de Piura en el Perú. Significativa por su reserva natural de fauna marítima y avícola. Parque Nacional Yaguas. Parque Nacional Yaguas. Parque Nacional Yaguas. Huacachina, el oasis de América. Es un pueblo construido alrededor de un pequeño oasis y rodeado de dunas de arena en el suroeste del Perú. Parque Nacional Yaguas. Se encuentra a unos 5 kilómetros de la ciudad de Ica, lugar de atracción para los turistas, por los deportes de arena en las dunas que alcanzan varios cientos de pies de altura. Bueno amigos, hemos terminado. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal.